Hola, bienvenidos a Encomo. En este vídeo os voy a enseñar cómo organizar los iconos del Nexus 4 de Google. Como podemos ver, aquí tenemos todos estos iconos. Podemos descargarlos del Play Store y luego nosotros los podemos ir organizando. Como podemos ver, aquí tenemos esta ruedecita donde apretamos y nos salen todas las aplicaciones que tenemos. En este caso yo no tengo instalada la Play Music. Es apretar seguido y la podemos poner donde queramos. Luego para moverla, como vemos, así no se mueve, tenemos que apretar seguido sobre la aplicación y la podemos mover. Si no la queremos tener dentro de nuestro escritorio, podemos apretar seguido, aquí arriba nos aparece eliminar, la desplazamos hasta aquí y la quitamos. Realmente no la hemos eliminado, la seguimos teniendo aquí. Así que si la acabemos de volver a instalar, la volvemos a poner aquí. ¿Qué más podemos hacer con estas aplicaciones? Como he dicho, para mover las aplicaciones es apretarla seguido. Únicamente sería esta aplicación. La podemos eliminar y las podemos agrupar. Si ponemos el Play Music encima de YouTube, se nos crea un grupo de aplicaciones. Que apretando aquí se nos quedan todas guardadas una dentro de la otra. Para quitarla, exactamente lo mismo. Apretamos seguida y las separamos. Y luego las podemos poner en los distintos escritorios que tenemos. Se aprieta seguido y lo desplazamos hacia donde queramos. Si queremos hacia el final, esto depende de cada uno. Esto es una buena manera de organizarte un poco cada escritorio distinto. Aquí tienen un poco las cosas más básicas. Aquí, por ejemplo, más juegos y utilidades. Y aquí podrías tener deporte, radio, etc. Yo en este caso no quiero tenerlo aquí y lo saco. Como veis, esto es fácil para organizar. Yo tengo pocas aplicaciones, pero cuando tienes muchas es bastante bueno tenerlas bien organizadas y bien guardadas. Por ejemplo, como por grupos. ¿Vale? Bueno, y esto es un poco lo que se pueden hacer con las aplicaciones. También estas de aquí abajo las podemos cambiar. Estas de aquí abajo siempre son fijas. Y si queremos, podemos cambiarlas sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Es muy sencillito. Pero bueno, para los principiantes en este móvil puede ser bastante útil. Espero que sigáis viendo otros vídeos de Uncomo y que nos sigamos viendo por aquí. Muchas gracias y hasta pronto.